Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Hoy te voy a enseñar a hacer una receta del súper. En este caso voy a utilizar una receta de chipá que viene lista y que solamente hay que agregarle 2 huevos y 80 ml de agua. Las instrucciones dicen que pongamos el contenido del paquete dentro de un bowl y le agreguemos 100 gramos de huevo, pero si no tenés para pesarlo, más o menos calcula que son 2 huevos medianitos. Acá vamos a agregar uno y vamos a agregar el segundo. Esta preparación yo nunca la hice, así que la estoy probando junto con ustedes para ver cómo sale. Ahora lo que dice es que agreguemos 80 ml de agua o 8 cucharadas soperas. Lo que vamos a ir haciendo es ir mezclando y vamos a ir viendo si a esta preparación le falta un poquito de agua. Para mí le va a faltar, así que en caso de que le falte le vamos a ir agregando. Acá estamos mezclando y como ven les falta un poco de líquido. Voy a tratar de amasarla para ver si esta masa se une y si no se une. Lo que voy a hacer es agregarle unas cucharadas más de agua para ir viendo si se nos logra formar una masa. Como ven, esta masa está súper, súper seca y no hay forma de que se une. Así que lo que voy a hacer es agregarle otras 3 cucharadas y vamos a tratar de unir. Mientras tratamos de unir esta masa te invito a que si sos nuevo en mi canal te suscribas abajo donde dice suscribirte que ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores. Algo que parecía imposible ya casi se hace realidad y gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y que me dejan sus comentarios hermosos y todo el amor que me dejan después de cada video. Trato de leer y responderles a todos. Bueno, acá lo que voy a hacer es agregarle 3 cucharaditas más de agua porque vi que todavía le seguía faltando y vamos a tratar de amasar. Lo que voy a hacer es ponerlo un poquito en cámara más rápida como para que este proceso no se haga tan largo. Acá la vamos a bajar a la mesada y acá con ganas a amasar hasta que esta masa se forme bien. Para mí le siguió faltando un poquito más de agua, pero bueno, puede depender del tamaño de los huevos, puede depender del tamaño de la cuchara que utilicé. Por ahí lo que estaría bueno es de última pesar los ingredientes en vez de guiarnos por la cantidad. Más que nada para asegurarnos que lo que le estamos agregando es la cantidad correcta. Bueno, y acá una vez que tengo la masa agarro una placa de horno. Lo que voy a hacer es cortar porciones chiquitas. Puedes cortarla del tamaño que quieras. En el paquete decía que más o menos tenía que pesar alrededor de 8 o 10 gramos. Así que lo que vamos a hacer es armar bolitas. Como ven es una masa que no se trabaja muy bien. Cuesta. Así que bueno, armen las bolitas más o menos como puedan. Y una vez que estén todas listas las vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados. Más o menos 15-20 minutos. A mí me tardaron 20 minutos. Bueno y acá los voy a sacar para mostrarles. Así quedaron. Por dentro se ven un poquitito como apelmazados. La verdad no sé si me encantó la textura. Pero de gusto están bastante bien. Igual prefiero los caseros. Del 1 al 10 podría decirte que le doy un 6. Aprobado. Espero que te haya gustado. Y nos vemos la próxima con un nuevo video. Chau.